Esta casa estuvo en reparación y lo primero que voy a hacer es retirar el polvo. Estoy usando una toalla de microfibra. Ahora sí, con una toalla de tu preferencia, limpia y húmeda, le vamos a dar otra pasada. Si yo limpio sin retirar el polvo, voy a batallar más. Y parte del polvo se va a quedar atrapado en medio de la cerámica. Y al mismo tiempo, retira polvo, una toalla húmeda, una seca y listo. Retiro polvo, limpio, esquinas, y ahora sí, vamos a limpiar el espejo. Retiro polvo, limpio, limpio. Retiro polvo, toalla húmeda, toalla seca, polvo, húmeda, y toalla seca. Recuerda que las llaves deben de quedar bien secas. Especialmente si las llaves son como estas. Se queda una gotita con agua y hace una manchita. Muchas gracias por ver mis videos. Y así quedó limpiecito. Especialmente si las llaves son como 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 las